Decidí comprar mi propio taller, decidí empezar mi propio taller Entonces compré acciones aquí en este taller y yo voy a hacer modificaciones Entonces ya escape Tuning Auto Center Que pedo hermanitos, como están? Bienvenidos a un nuevo video de Velocidad TMC En el video de hoy les voy a platicar prácticamente que es lo que va a pasar con el R8 Y después con el R8, el proyecto del R8 Twin Turbo Que modo se han dado las cosas, bueno bros no los quiero aburrir obviamente con mis choros y todo Y les voy a mostrar en este video un poco de mi taller Ahorita estoy arriba del Cayman y voy a estar modificando los coches Entonces la neta lo chingón es que pues es más contenido para nosotros Porque pues bueno todos los coches que vengan ustedes también los puedo grabar Y los puedo subir como contenido y eso está cool, buenos, buenos proyectos Ahorita les voy a mostrar el taller Bueno lo que les estaba diciendo es que entonces ya estamos iniciando aquí en Cape Tuning Tenemos a todo tipo de maestros altamente capacitados para chocar Para agarrar todos los coches Aquí en Cape Tuning Auto Center está Tim Morsa Que te va a recibir con un abrazo y un beso en la boca cuando vengas No me vas a espantar a todos culero El buen alcantara wey, este wey va a salir a hacer las pruebas de manejo Ross decidí comprar mi propio taller Decidí empezar mi propio taller Entonces compré acciones aquí en este taller y yo voy a hacer modificaciones Entonces ya es Cape Tuning Auto Center Por eso cambié las redes sociales Aquí está el Instagram, aquí está el Facebook Para que bros me vayan a seguir Neta estoy iniciando este proyecto con la mejor actitud del mundo Y la neta mucha gente me conoce, sabe que yo soy muy recto para los negocios Y yo jamás, de mucha mucha gente que llevo haciendo negocios Este, desde que llegué aquí Nunca he defraudado absolutamente nada Desde que llegué aquí a Puebla nunca he quedado absolutamente mal con nadie Nadie puede decir que lo he transado, que lo he robado Soy emprendedor y yo empecé mis negocios por cuenta propia A diferencia de lo que la gente dice Ya saben, cuando te va bien Dicen que tu papá te lo regaló, que heredaste Que te lo robaste, que chingaste, que eres narco Pero yo estoy orgulloso, bros, de que lo he hecho por mí solo A lo mejor no es mucho lo que tengo Y a lo mejor no soy el más rico de todos Y a lo mejor no puedo tener 10 mil coches super deportivos todavía Pero voy en camino hacia eso, bros Y le estoy echando huevos Eso se los garantizo Entonces les voy a contar un poco de mi nuevo proyecto Les voy a contar un poco del nuevo taller Miren, bros, entras por acá Aquí llegas a la parte de venta y compra de coches Aquí tú nos puedes dejar tu coche para que lo vendamos Miren, tenemos este Cherokee, este Lincoln Este es el Morsa Móvil Este no está a la venta Este es el Morsa Móvil que yo le di a mi buen cuate Morsa Para que se moviera Tenemos un RS7 Que de hecho, les voy a confesar algo Voy a hacer mi nuevo auto que iba a presentar Pero al final, pues por complicaciones Y por todo lo que pasó Con el R8 ya no lo acabé comprando Pero les tengo una sorpresa muy chingona Que se va a venir Un BMW, un Mercedes Este está muy chingón, bros Este lo estamos vendiendo Y la neta, creo que es el único en México De los pocos en Mercado Libre a la Venta Vean, ya tiene completamente el nuevo interior Está súper, súper chingón Y vean el interior que tiene Obviamente este no sé si te gustan los jales Este es mucho más tranquilo Porque es un coche mucho más conservador Como para un papá, para un señor O bueno, si eres chavo y te gusta este tipo de coches Pues igual está chingón Miren, tenemos todo lo de fibra de carbonos Tenemos comprimento de coches Arreglamos cualquier tipo de caja, motor, lo que sea Y modificaciones Hibridamos turbos, tuberías También vendemos frenos carbocerámicos Vendemos rines Papas, chicles, refrescos, frutzis ¿Qué más? Papas, chicles, refrescos, frutzis Chicharrones Chalupas, tlayudas Barbarí, barola, lleve su banderola Llévelo, 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 llévelo La neta hacemos de todo lo que sea relacionado a los coches Vamos a hacer las modificaciones Y la sorpresa del video de hoy Es que el R8 Twin Turbo Nos los vamos a aventar aquí el proyecto Entonces, miren, de hecho Va a estar hiper, 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 locochón Hiper chingón Y lo voy a hacer, ese proyecto yo con mi gente De hecho estoy investigando, leyendo bastante Para llevar a cabo el proyecto del R8 Twin Turbo Porque no puedo quedar como un pendejo ¿Saben qué? Tengo que armarlo, tengo que hacerlo Me cueste lo que me cueste El tiempo que me lleve Voy a dejar un R8 Twin Turbo muy chingón De hecho estuve hablando con los de Underground Racing En Estados Unidos Y me dijeron que tenía que llevar el coche para allá Y dije, pues lo voy a llevar para allá Pero dije, no, no lo voy a hacer con los gringos Lo voy a hacer yo Y lo voy a hacer bien Y si vuelve el motor Y si vuelve el coche y explota Pues ya será mi pedo Ya veré como resuelvo Pero voy a tener los huevos de aventarme Como ven Espero que me dejen su comentario en las opiniones Y pues vayan, sigan a mis páginas Que estoy iniciando Y si quieren cualquiera de ustedes venir A modificar su coche Y son seguidores del canal Les voy a dar un precio especial Y con todo el gusto del mundo, bros Así sea cualquier coche Bienvenido acá Desde un Bugatti Chiron Hasta el coche más, más sencillo Aquí todos los coches son bienvenidos Y bien recibidos Ok Pues ahí les dejo, bros Ah, las repros que tenemos Porque hacemos reprogramaciones Todas las repros que tenemos Son Costum de Cape Tuning Tenemos tuners muy chingones En Estados Unidos y Europa Que nos hacen las repros a la medida Y obviamente todo lo que saca de modificaciones Lleva garantía Como ya verán, bros Pues no hay mal que por bien no venga Al que me pasar esto Se me presentó esta oportunidad Pues ya saben, bros Ya saben que tengo una aplicación móvil Que soy dueño de gimnasios Ahorita pues ya tengo talleres Tengo este taller mecánico Y pues a seguirle chingando, bros A seguirle dando Bros, adivinen quién acaba de llegar Y acaba de llegar con un proyecto Que muchos de ustedes ya están ansiosos Porque se termina Y les prometo que ya estamos Unas pocas semanas El buen salva Para que vayan y lo sigan en su Instagram Contentísimo Contentísimo Este güey también es youtuber Y aquí dejo su canal de YouTube Y sobre todo se enfoca en modificaciones De autos asiáticos Asiáticos Así es, bros De hecho nos está ayudando Con un coche de un suscriptor Entonces ya trajo el bocho Vean nada más, bros Aquí está el bocho Y este, bueno Ya lo habían visto en el último video Pero vean que chingón Este bocho se lo pueden ganar ustedes, bros Se lo pueden ganar Entonces pues ya lo vamos a estar modificando Aquí en Capetuning Porque lo que se viene Va a estar perro Otra liga, otro level Agüeo